¿Qué es el Tribunal Constitucional? 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 Para botones de muestra, su propia renovación a lo largo de la historia, la aprobación del Estatuto Catalán, la absolución de los Albertos y, como no, la constante enmienda al Tribunal Supremo en asuntos de notoria trascendencia política como la legalización o no de determinados partidos. A esto ocuparemos los tres siguientes programas. La apelación del Tribunal Constitucional continúa a su renovación en tiempo por vía de consenso de los intereses de partido, además de suponer el reconocimiento de su doecilidad e instrumentalidad política como filtro de la jurisdicción ordinaria, es una hipocresía realmente notable. Porque si se habla de cumplimiento intrínseco de esta pseudo-constitución, no es constitución porque nos separa los poderes del Estado y de la Nación, no puede darse razón alguna para su continua infracción en aspectos tan relevantes como la prohibición del mandato imperativo de los legisladores respecto de los partidos que incluyen en sus listas, es el artículo 67.2 de la Constitución, ni la ruptura del principio de unidad jurisdiccional, artículo 117.5 de la Constitución, sacando la apreciación de la constitucionalidad de la jurisdicción ordinaria para dárselo a un tribunal político. Tal es así que si habláramos en realidad de cumplimiento de la Constitución, todas las leyes emanadas de las Cortes y todas las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional son inconstitucionales al omitir, al infringir tales elementales principios, el principio de prohibición del mandato imperativo, así como el principio de unidad jurisdiccional. Por tanto, y en consecuencia, el Tribunal Constitucional es imprescindible para llegar a esa conclusión que ya llegara Antonio García Treijano diciendo que si la Constitución del 78 a día de hoy perdura, es precisamente porque no se cumple, y para eso es un instrumento fundamental el Tribunal Constitucional. La Constitución del 78 a día de hoy perdura, es precisamente porque no se cumple,